¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! Nelihat kau bersamanya Muzlas juga harapan cintanya Yang ku harap selama ini Kini kenal kau bersamanya Tinggal aku di dalam semua ¡Suscríbete al canal! 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 No diri renda diri na Namun miriku tak kuasa Menerima penghianatan cinta Mulakan terbaik Tentanglah kekisahan Biarlah cinta dan marah Terkubur bersama Namun tak akan ku biar Berikan hatiku berputus asa Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Elisabeth Alar diriku mencoba Mempertahankan semua demi cinta Alar diripada diri yang tidak ingin Namun diriku tak kuasa Manarima bahayana tan cinta Langka dirimai Alar 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 dirimai ¡Suscríbete al canal! 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 Malam, katakan pada dirinya Pasti adakah cintanya kepada diriku Seperti yang dulu pernah dirut sepiri di dirinya Cintanya hanyalah untukku Malam, telah semakin hilang Awal, telah semakin hilang Samana Om Elza Bayang ibu Malam, misikan pada dirinya Mengapa tiada berita yang aku terima Malam, katakan pada dirinya Masih adakah cintanya kepada diriku Seperti yang dulu pernah dirut sepiri di dirinya Cintanya hanyalah untukku Cintanya hanyalah untukku Cintanya hanyalah untukku Malam, telah semakin hilang Malam, telah semakin hilang Malam, telah semakin hilang Cintanya hanyalah untukku Tentanya hanyalah untukku Bisa sembang Tentanya hanyalah untukku ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Kedua Pemuda Karangtaruna Kecamatan. Masih yang membar kabung, banggo. Makan kerupuk. Makan kerupuk. Makan kerupuk, ya. Makan, saya nantep-nantep dulu. Makan, saya nantep-nantep dulu. Aku makan, gak mau kok. Ya, wes. Jadi kita masuk ke rumah. Oke, iya. Spesial kembali bersama, Andai Salto, Andai Liza. Lie pisang! Teksting, jangan berbindah. Ayah pandai, bintang tangan. Ibu bernamata, pangg dalam dekat-tempat. Teribamai m witness dari kedua istri. Selatan merupakan, y 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